buenos días chicas nos acabamos de levantar yo me bañé y ya me peiné nomás sí porque no me traje nada de mousse ni aceititos ni nada así que me puse mi camiseta y los horas que les comenté así que déjense enseñó a aquellos monstruos sí que morning le buenos días chicas está la camiseta que le compré en el ross con un chorrito amarillo y su bonito de la muñeca como que van a dar y este se va a hacer su tratamiento de su asma y don pollo así que creo que vamos a ir a la cabaña con mi hermana no estoy segura pero vamos a ir para allá y a ver qué desayunamos porque yo tengo un hambre de bobo y yo no sé ellos pero yo tengo un hambre que ya quiero comer así que campañas en el día de hoy en este blog no sé si viergas dedito arriba compartirnos y dejarnos un hermoso comentario que siempre llegamos pero tan dormidos creo que yo quisiera también temprano que a las 7 pasé desayuno y no hay ruido y miran se levantado hay muchos mosquitos y dentro los mosquitos no manches pero miren está bien fresco todo el día dijeron que se llevan a levantar bien temprano y que nos vamos a comer ahí yo traje mis ojos por su casa miren parece alguien quiere pan mosqueado no chicas es que aquí hay cosas que necesaron ellos hay un chingo de mosquitos no hay un montón o no te lo sé pero traes una una como estas pero como protector para los mosquitos porque hay demasiados mosquitos miren aquellos llenos en el agua ya apenas lo pueden al Chucky bye bye está temprano y ya se va ensuciado no hay un montón de cosas que no hay Acabamos de ordenar I-HUB, ordenamos dos mules de familia y cuatro cafés. Lo traen hasta la cabin. Hasta ahí lo traen a la puerta de la cabin. No, ¿qué quieres decir? ¿Interesante? No. No es interesante. ¿Qué? Tengo hambre. ¿Cuándo tienes hambre? Siempre tienes hambre. Mira, tu chubby. Parece un churro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Tarico? ¿Estás bien? Sí. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Dónde está? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Diles. Ah. Ah. ¿Cómo es ese cabrón? Mmm. Papá. Mamá. Bueno, chicas. Llegamos aquí, que se llama London Bridge Beach. Es la playa según. Ahí tienen un parque para los niños. y creo que también se pueden mojar. Ahorita vamos a caminar hacia allá. Vamos a ver, vamos a caminar. Ahí se puede ir a dar una ropa. Según mi mamá la iba a llegar, pero yo llegué primero yo que ella. Miren qué bonito. Un barquito para los niños a jugar. Sombra que no pega sombra. Ahí ya se pega la sombra. Vamos a ver qué de acá. Miren, tiene una... Un metro para el warning sign. Pero aquí está. Es como una playita chiquita. No se ven cosas de pedras. Ahí viene la dice de pollo. Ahí viene la dice. Ahí viene. Loli. No se ríe en el agua. Cuidado. Cuidado. Cuidado para el padre. Mira, chicas. Está bien helada. Sí, tiene poquita piedra, no mucho. No me mojes, ¿eh? Sí, sí, está bien helada. No, no he... con la mano para acá es peligroso para acá mojate un poquito la cabeza con la mano hasta ahí hasta ahí go, go go, get him go, shut up go, shut up be careful hasta acá ¿dónde está el mío? ¿dónde está el mío? ¡el la tirado! Miren, ellos vienen justo sentados en el agua. Estaban su la vida desde Reyes. ¡Hey, Chucky! ¡Bye, mamá! ¡Hey, Chucky! ¡Ay, Chucky! ¡Qué es el flujo! ¡Hey, hasta ahí, hasta ahí! ¡Be careful! ¡Ay, Chucky! ¿Ya estamos, mamá? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Toma una garra aquí entre ellos! ¡Oh, está mal! ¡No, hombre, chicas! ¡Este parque ya está bien lleno! ¡Bien lleno que está! ¡Miren! ¡Ya se quedó bien quemada del sol! ¡También se quemó! ¡Se rastizó! ¡Mira! ¡Es una salchicha! ¡Es como una salchicha! ¡No! 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 ¡Ma! ¡No! ¡No! de la almohada películas tiene muchas sandalias tiene esos vasos bonitos cosas de la piel gancho están bonitas con los regalitos de la día de las madres oh my god stop stop it calm down puros lentes sábila cursos de graduación graduation stuff mira grad congrats reach for the stores oh es un gorrito grad cap decoración oh es para el gorrito decoración it's a graduate yeah they have a necklace too oh i want a congratulations graduation on this yeah 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 del kinder del kinder mira que estoy en grande esta sección estos son los juguetes estos son los de arts and craft yo quiero toys para el hotel para el hotel los juguetes y a hot 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 pero que te voy a pedir ocupas algo? no no ocupas nada ¿qué necesitas aquí? miren aquí tiene el moño de la yoyo miren que bonitos los gatitos miren son de liga oh si es de liga mira gorda ¿qué es no? fíjate dos para tus colitas son bonitos eso si eh es de arts y está bien surtido miren tiene frijolitos todo tipo de arroz tostaditas lentejas tienen todo bien surtido miren tienen todo bien surtido miren y no huele feo la tienda es no es que huele rico ocupo uno de estos para por acá vamos a ir al viaje para llevar quiero que muevan unos unos cuatro nomás y ya porque ya tengo unos en la casa y pasta de dientes si agarramos una sí más jabón creo que es todo jabón no sé si agarramos jabón ya agarramos shampoo y eso oh aquí es el de jeren oh Dios mío mira aquí sí tienen el jabón ya no sé ni él no lo tiran por su emergencia pero creo que es todo miren chicas tienen encametas de bebé también $1.25 nada más es que las miro que ven aquí tienen mucho coste de bebé miren casquillana de pressure price tomás ¿quién? ¿por qué van a decir una carita? ¿sí? 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 miren si están solteras no tienen con quién jugar aquí están estos créanmelo por experiencia sí funciona la cara ¿qué hiciste? a voltear ¿qué? voltear si te creo yo no voy a mentir la verdad sí por curiosidad sí lo hice se lo recomiendo así funciona hace el paro chicas ¿1.25? ¿estás feliz? ¿1.25? vale más barato y sin tanto desastre y la lip gloss es de esta marca tienen aquí tienen estos de la Maybelline's tienen brochitas de elf ¿qué tienes que hacer en ella? tiene Wet n Wild ¿estos son doblados o así son? a ver ¿sí? oh sí así son ¿y qué? son delineados ya grabado con la cara que reaccionaste me la ves estuvo chistosa y ya tienen esos de Wet n Wild que se parecen a los de Pat McCraw son lips estos son bonitos también aquí están yo quería calar esta la andaba buscando como loca porque les quería hacer una reseña de estas miren chicas también me encontré estas BB Creams de la marca City Color pero no creo que tengan mi color tienen esas sand puede que a lo mejor me quede déjenme verlas ¿qué? ¿deja de esto? sí mira deja estos son bonitos mira 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 no quiero no quiero ¿qué color? tiene un lip stick en el frente no ¿no hay estos? ok pues no quiero no quiero ok ok miren estos son para las cejas así no metallic no son sombras yo pensé que veo las cejas no son ¿qué más tienen aquí? liproces uñas voy a decir las uñas de Kiss Kiss News ¿eh? portaguñas no veo ahí están tienen labiales de City Color tienen bolsitas creo que esto tiene nada más nuevo que yo veo bueno chicas les voy a hacer una reseña con los maquillajes que agarré stop en mi canal de YouTube mira la cana ¿es la cana? es la cana mira 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 es la cana es la cana te vas a ir soy Cruella ¿Creella? ¡Creella! espérenci ay no se aguanta se acabó está haciendo un chimbalo el calor y luego esta mañana que tené tus dos me echan cosas que yo no iba a comprar pero en fin la voy a llevar aquí a un lugar que se llama uh frozen yogurt que se llama berry cherry, tienen yogur congelado y lo pueden poner como dulcecitos y cosas así para que se compre un helado ahí venimos, oye, ahi esta, ahi vamos espérame a mi pues miren tienen todos los los toppings que le pueden echarme, que rico lo tienen oh they have a, not dairy, pineapple oh yeah agarra de manzana, ayúdale pollo ayúdale pollo no mucho, es el duro, yo voy a agarrar este chicas, el de piña a ver esta de bueno eh, vale más que este bueno a ver, oye, pruebo grabarme mami, este es mi café ahorita a ver, tu grabarme oh my god tu grabarme aquí a ver wait esta es de vainilla esta es de vainilla si esta listo, agárralo, por favor, de piña, está bueno agárralo, por favor, de piña, está bueno agárralo, de piña así que, por favor, de piña, es un poco bico y, por favor, de piña, está bueno jevio ah yo oh, duro pero, duro pero jajvante typically sí voy a, voy a voy a no te lo que, porque no quiero mucho うわá, va a ser muy, va a ver vamos quema más, duro para siempre vayas ya, voy a no, voy a yo voy a ajudar ¿Qué más? Tienen kiwis y blueberries. 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 ¿Qué más? Um... ¿Puedes obtener sprinkles o puedes obtener gummy bears? I'm thinking gummy bears. Gummy bears. Gummy bears. Gummy bears. Ahí está. Pusher de nofo. No, wait for me. Wait for me. Tell them what you have. Put it in the strawberries. A little bit more. I don't think that's it. You're going to start with it. This is vegan dark chocolate. Mmm. No, they have strawberries like me and kiwis. And the sprinkles. Nothing to do with this, but no. Yeah. Okay. Over here. Monday's over here. is it sweet. Thank you. I love you. I love you. It's not good. You want to though, honey? This is not good. It's not good. este lugar es una delicia está bien bien rico tenía años que no me comían algo como un ice cream está delicioso deliciosos así que vamos a hacer un reto al hotel vamos aquí en alberca del hotel más que no traje traje de baños no puse mi camiseta esta y unos de chorritos nada más y el agua está bien y luego está haciendo aire así que qué no me dais y yo en el agua cuando pasa el aire me cogerá hasta lo que no tengo nada de inquieturas nada de la rica no mojate la espalda while your back and your hair no no tiene frío nuestro próximo viaje es hawaii ¿verdad? ayer está él sí vamos a divertir un chino en hawai vamos a llevar a mi mamá por la primera vez hawaii y está súper emocionada de poder ir así que esperemos que se la pase bien porque se lo merece se lo merece porque es la mejor madre del mundo así que tres de dos se me hizo llevar a mi hermana y ahora se me va a cumplir lo que había dicho que iba a llevar a mi mamá así que vamos a ir todos voy a seguir nadando aquí un rato y las veo rato porque se acabaron así en panchera si va chicas 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 ay no chicas llegué a comprar algo de comer a que sí haré un sándwich pero no me vas a dar la pura carnita porque no quiere pan pero dije que me llevan plane o sea sin nada y me echaba mayonesa pero hay que no voy a reclamar luego le quito la mayonesa así que estamos por ahí papá con una pechuga de pollo para caminar para atrás para la casa ¿verdad? miren va bien todo esta dieta ¿te divertiste en esta aventura? bueno chicas que las de hueco bañados en otra aventura más voy a comer y las vemos para el próximo video say bye bye